Es viernes de dudas financieras y Juan Musi no responde nuestras preguntas. Buenas noches, es viernes y voy a contestar algunas de las preguntas más interesantes que nos llegaron al tuit de arroba seis somos a Musi. Las más interesantes se refieren a que mucha gente no sabe qué está sucediendo con el precio del petróleo ni cuáles son sus expectativas, pero sobre todo dicen qué podemos esperar de estas reuniones de la OPEP. La OPEP es la Organización Mundial de Productores de Petróleo, se fundó por ahí de finales de los 70 y era un club que se hizo para incrementar los precios del petróleo en esas épocas. Sin embargo, últimamente no ha sido muy funcional. La liderea evidentemente Arabia Saudita. En últimas fechas se ha reunido Arabia Saudita, que como digo es el líder de esa organización, con Qatar, con Emiratos Árabes, con Rusia que no forma parte del OPEP, pero es un gran productor de petróleo. Es más, hoy es el productor más grande del mundo, arriba de 10.9 millones de barriles diarios. Con objeto, se juntaron con objeto de ver qué podían hacer para que se incrementen los precios del hidrocarburo. Y acordaron en principio congelar la producción de ellos a los niveles del mes de enero, siempre y cuando el resto de los miembros y no miembros de OPEP participaran en este acuerdo. Evidentemente, ese acuerdo es muy difícil de lograr. Por un lado está un Irán, que estuvo castigado cerca de 10 años y dice, bueno, pues yo no voy a congelar mi producción a los niveles de enero, porque en enero todavía no se me habían quitado las sanciones, entonces no le parece justo. También tenemos a Irak, que no quiere reducir su producción. México dijo que en principio estaría de acuerdo, de todas maneras la producción mexicana sin tener que llegar a acuerdos va disminuyendo porque los pozos se nos están haciendo más pequeños. En fin, yo la verdad no soy muy creyente de este tipo de acuerdos. La OPEP siempre ha hecho trampas, nunca han cumplido sus compromisos. Se juntan, esto incrementa los precios del petróleo, se pelean, esto hace que se bajen. La verdad los precios del petróleo van a empezar a subir cuando los productores caros empiecen a cerrar sus yacimientos, como ya ha empezado a suceder en la parte sur-este de los Estados Unidos. Esa es mi explicación en relación a lo que puede venir para los precios del petróleo. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a Manuel Somoza.